Los barcos camaroneros que zarparán el próximo viernes cuentan con unas redes especiales para evitar la pesca de tortugas marinas. Un dispositivo excluidor de tortugas es lo que acompaña a todas las embarcaciones camaroneras, esto por disposición de las autoridades federales. ¿Cómo funciona? Pues mira, aquí la función del excluidor de tortugas es con el fin de que no entre la tortuga al bolso de la red y pues las normas oficiales obligaron a esto, a usar este dispositivo, que supuestamente había mucha de esta mortandad de tortuga por causa de la pesca de arrastre. La tortuga entra a la red, golpea contra la reja y escapa por aquí, entonces ya ahorita vinieron a verificar las gentes de la profeta, ya tomaron nota de todo, ya tomaron las medidas y todo y estamos bien, o sea, pasaron, están bien instalados, están bien hechos y pues ya nos los certificaron ya. Aunque en nuestra región, según los pescadores, no es muy común encontrar cahuamas, el mercado extranjero no permite la compra del oro rosado si las embarcaciones no cuentan con un dispositivo excluidor de tortugas. Definitivamente sí, porque pues es una de las causas que estamos usando esto, porque el gobierno de Estados Unidos se puso exigente con esto y pues tenemos que cumplir con las normas para poder exportar el producto. Todo fue nacional, o sea, esta cosa la hicieron para todo el país, para todo el litoral. La mayoría de los barcos que saldrán a alta mar en la búsqueda del camarón este viernes ya cuentan con una verificación de las autoridades federales, quienes se encargan de preservar las tortugas marinas. Con imágenes de Misa El Padilla para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.